Esta nena está Esta nena está Que compromete Esta nena está Que compromete Esta nena está Que se pelea compa Esta nena está Que se pelea compa Esta nena está Que se pelea compa Esta nena está Yo la voy a sacar a bailar Aunque me cueste una pelea Después de rayos caídos No hay magnífica que venga Aunque me llende la casa Yo a esa nena me la bailo Con dos paquetes de vela Y encima unos buenos tragos Esta huelona La treitona Y caderona Esta huelona La treitona Y caderona ¡Gracias! 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 Esta nena está Que se pelea compa Esta nena está Que se pelea compa Esta nena está Que se pelea compa Esta nena está Yo la voy a sacar a bailar Aunque me cueste una pelea Después de rayos caídos No hay magnífica que venga Aunque me llende la casa A esa nena me la bailo Con dos paquetes de vela Y encima unos buenos tragos Esta huelona La treitona Y caderona Esta huelona La treitona Y caderona Hernán Colorado Mi llave